Música Carimán, rato y mollón, vende, uranapana No me parezco, no me parezco, no me parezco Pondo la cocona, la feta va a ser como Sanda, saro, saro, si te canta, sapa Más andan, suana, más indecente Punta muy, canta, canta, canta Y en antena, por los patas Más andan, suana, más indecente Punta muy, canta, 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 canta Punta muy, canta, canta, canta No me parezco, no me parezco, no me parezco Sanda, saro, saro, si te canta, sapa Más andan, suana, más indecente Punta muy, canta, canta, canta Punta muy, canta, 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 canta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!